Pilaristas del Mundo, historia del manto que luce hoy la Santísima Virgen del Pilar, ofrecido por la Congregación de Misioneras de Nuestra Señora del Pilar, el 30 de octubre de 1999. Como vemos, de nuevo, es de color blanco, tisú de oro bordado en oro y sedas, en el centro, ocupado por el escudo de la congregación religiosa, sobre unas ramas. Desde este canal enviamos un abrazo muy fuerte a todas las hermanas de las Misioneras del Pilar, que además siguen este canal. Un beso muy fuerte.